El diputado Luis Felipe Dorado critica al presidente por ratificar a su ministro y pide cambios en el gabinete. Esta ratificación que hace el presidente hace ver de que la orden vino de Palacio Quemado y vino directamente del presidente Morales. Lechele nomás del presidente está haciendo de que quedemos mal internacionalmente. El diputado electo Luis Felipe Dorado criticó al presidente Evo Morales por ratificar a su ministro de salud y lo sucedido con el magistrado Walberto Cusi. Por más que el presidente venga a ratificarlo, yo creo que tendría que seguirse los juicios correspondientes contra este ministro. Dorado aseguró que varios ministros deberían ser cambiados en el gabinete del presidente Evo Morales. Casi la mayoría de sus ministros deben ser sacados del cargo. ¿Cuál? Ninguno de ellos ha cumplido la labor que debería cumplir como ministro. Por ejemplo, la ministra Chacollo se ha dedicado a hacer política. También en el tema anticorrupción nosotros vemos que una orden debil llega y resulta que van a investigar a funcionarios que les hace escarnio dentro de YPFB.